Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Confesiones de un Ingeniero, el podcast en español para Meguel Latinoamérica. El día de hoy tenemos como nuestro invitado especial al experto de transformadores, el doctor Diego Rovalino. Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? Por favor, preséntate con nuestra audiencia. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir estos documentos de aquí. Mi nombre es Diego Rovalino, soy el director de la industria de transformadores de la industria global para Meguel. Estoy con Meguel por los últimos 15 años y ahora estamos justamente en una de las principales fábricas de Meguel en Pensilvania, en la ciudad de Phoenixville, donde se fabrican justamente los equipos de medición para pruebas de transformadores. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Qué bueno, gracias por acompañarnos Diego. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido la evolución de los transformadores y también un poco el rol que Meguel tiene dentro de la industria de transformadores. Así que Diego, por favor, cuéntanos un poquito, dinos cómo ha ido evolucionando la industria de transformadores a lo largo, claro, de lo que tú has trabajado con transformadores. Mira, en los últimos 25 años que he estado trabajando en la industria a nivel general, hemos visto un gran progreso, sí, un gran progreso desde el punto de vista tecnológico. Los transformadores han venido evolucionando desde su punto de vista de diseño, nuevas aplicaciones, nuevas oportunidades, nuevos retos dentro de la industria. Tú ves ahora que estamos hablando del Smart Grid, ¿cierto? Entonces nuestro sistema inteligente, que tan inteligente ahora es nuestro transformador, también tiene que ser inteligente. Alguna vez no fue inteligente nuestro transformador, ¿sí? Y hay cambios drásticos realmente que se han venido presentando, pero desde el punto de vista físico, desde el punto de vista tecnológico, la matemática como tal del principio de funcionamiento del transformador no ha cambiado, ¿sí? Lo que ha venido cambiando justamente es las herramientas de diseño, las aplicaciones, los sistemas computacionales que nos permiten hoy en día trabajar de mejor manera y estar más específicos dentro de lo que es la aplicación como tal. Nuevas aplicaciones estamos trabajando ahora con, si tú te fijas en un poco de la historia, ¿cierto? Los transformadores tal vez empezaron con fabricación de 500 KVA, después entramos en el mundo de los MBA y ahora tenemos unidades de hasta 2000 MBA, ¿sí? Las niveles de tensión tal vez empezaron desde 400 voltios, lo que quiera que haya sido el nivel de baja tensión y ahora estamos trabajando 1200 KV, ¿cierto? Entonces, toda esa tecnología que hemos venido desarrollando en paralelo, no es solamente el hecho de desarrollar el transformador para la aplicación, sino cómo vamos a diagnosticar esa unidad, esos nuevos retos en la industria. Y en esa manera, MEGAR tiene, pues como todos saben, estamos más de 130 años en la industria de pruebas eléctricas transformadoras, ha sido uno de los primeros objetivos dentro de la industria, dentro del desarrollo que ha tenido MEGAR y lógicamente hemos sido partícipes de ver ese crecimiento, de elaborar, desarrollar nuestros fundamentos, poner nuestro liderazgo técnico y compartir con nuestros clientes. Más que nada, yo pienso que la parte donde se ha destacado mucho MEGAR es en eso, en trabajar conjuntamente con el cliente, ver las mejores aplicaciones, cuál es el mejor diseño del equipo para satisfacer las necesidades que tiene esta persona, sea a nivel de fábrica, como puede ser el cabo. Perfecto. Cuéntanos tú, ¿qué crees que los fabricantes de transformadores tienen que tener en cuenta al momento de fabricar, valga la redundancia, un transformador? Pues fíjate, hoy en día hay una de las cosas que te hablas inicialmente sobre las diferencias de la evolución. Si yo veo un transformador que fue fabricado hace 60 años, ¿sí? Y veo el mismo, la misma potencia, supongamos algo de 50 MBAR, pues va a ser un transformador bastante grande. El mismo transformador con los mismos datos de placa hoy en día, su tamaño se ha reducido. Entonces, ¿por qué se redujo? ¿Cuál ha sido la razón para eso? Y es justamente esa parte donde ahora el diseño es mucho más específico, mucho más cualitativo y tenemos la aplicación como tal. Entonces, muchas de las cosas que la gente a nivel de ingeniería y fábrica busca es conocer a profundidad la ubicación, la aplicación donde ese transformador va a estar un servicio. De esa manera, el diseño es más específico. Y lo otro, tomar ventaja, tomar en cuenta todas esas nuevas herramientas que han aparecido hoy en día. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, sistemas de enfriamiento, que no es solamente con aceite mineral, tenemos ahora sistemas con aceites, llamémoslo así, con flujos líquidos alternativos, ¿sí? O sea, ésteres naturales, sintéticos. Hemos tenido cambios dentro de la tecnología, por ejemplo, en todo lo que son los bushings, ¿cierto? Estamos pasando de aceite mineral impregnado en papel y se están desarrollando nuevas tecnologías en las que es impregnado en resina, impregnado en sintético. Entonces, hay cambios que se están dando y eso, lógicamente, nosotros estamos a la par con eso hoy. Y lo debemos tener muy en cuenta, especialmente en la parte de diseño. ¿A qué altura se va a instalar, por ejemplo, el transformador? No es lo mismo que lo pongas a nivel del mar, a que lo lleves, por ejemplo, a nuestra ciudad de origen, ¿cierto? Si lo llevas de aquí, de Ecuador, pues necesitamos instalarlo a 2.800 metros de altura y no es lo mismo trabajar a esa altura. La densidad del aire es diferente. Entonces, esa es la complejidad. Mientras más información proveas tú al fabricante, ¿sí? Él va a estar más y mejor preparado para entregarte el mejor producto. El otro reto que tenemos hoy en día es la demanda. Entonces, fíjate que de la mayoría de los fabricantes de transformadores con los que he venido conversando este año, pues están ya completas su producción para los siguientes tres años. Están completamente comprometidos y uno de los principales retos que tiene en este momento la industria es conseguir un transformador de reemplazo. Entonces, si tenemos ya esa demanda tan grande, la oferta se complica un poco. Entonces, tú ves ahora que la demanda, por ejemplo, en Norteamérica se complementa con la oferta de Asia, de otros países, ¿sí? Latinoamérica, etc. Ese es uno de los principales retos que tenemos hoy en día. Es justamente tener suficiente materia prima para poder producir, contar con la mejor calidad de materia prima, ¿sí? Y más que nada con toda la información por parte de los clientes del usuario final para poder entregar el mejor producto desde la fábrica. Excelente. Muy buena información en realidad. Tú trabajas académicamente dentro de varios sistemas de transformadores. Puedes hablarnos un poco más de esto y cómo estos sistemas, por ejemplo, IEEE, ayudan a los fabricantes y a los clientes a que todo fluya un poco más fácil, de una mejor manera. Mira, en la industria tenemos una práctica. Lo que no está escrito no existe. ¿Sí? Y es bueno tener algo de referencia. Entonces, estos grupos de estandarización, estos grupos que lideran justamente la normativa a nivel internacional, lo que tratan de proveer es una guía técnica. Y siempre digo que es una guía técnica porque no es la definición final, no es la resolución final. A la final, tú como ingeniero responsable de la operación eres el que firma el plan, ¿sí? Y el que firma la autorización de compra o lo que quiera que esto fuera. Pero todas las guías, de una u otra manera, te dan una pauta de que el lenguaje común bajo el cual tú y yo vamos a trabajar, vamos a adquirir un transformador, supongamos el caso, ¿sí? Y tú me dices, Diego, yo soy un cliente final, necesito que me instales o que me fabriques este transformador. Yo te digo, perfecto, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que tú requieres? Hablemos de eficiencia, por ejemplo. Tú requieres una muy alta eficiencia, significa que necesitamos materiales electromagnéticos que cumplan con esas características, que el sistema dialéctico, que el sistema de enfriamiento del transformador cumpla con todas esas características, lo cual significa una inversión también interesante. ¿Sí? Ok, entonces, mi capital de inversión no es tan alto, necesitamos... Es un balance, ¿cierto? Tú buscas la optimización de tus recursos también. Pero el hecho mismo de que tú tengas esa capacidad de decisión a través de una normativa, porque el país también te va a decir, mira, estamos yendo hacia un 20-50, ¿sí? Donde tenemos que minimizar todas las emisiones de carbono, donde tenemos que tratar de proteger el ambiente. Bueno, ¿cómo vas tú a proteger el ambiente? Desde tu punto de vista. Y muchas veces nosotros decimos, si mira, mi transformador es un elemento, una máquina eléctrica sumamente eficiente, 99%, supongamos el caso 99%. Ok, pues si tú construyes un transformador de 100 MVA, ¿sí? Ya, de potencia, hablemos de algo muy fácil para el cálculo, 100 MVA, y tienes un 99% de eficiencia, significa que tienes un megavatio de pérdidas. Entonces, cuando ya hablas de un megavatio, entonces ya se te prenden un poco las antenitas y empiezas a pensar, bueno, si todo esto es pérdidas, esa es energía que yo no puedo poner dentro de mi sistema, ¿sí? Para entregar esa energía, para vender esa energía, para consumir esa energía, para aprovechar esa energía. Entonces, nosotros debemos tener esa responsabilidad adicionalmente con respecto a la parte de eficiencia. Debemos tener una responsabilidad con la parte de seguridad industrial, ¿sí? Y lo mismo las normativas. Por ejemplo, en Norteamérica nosotros tenemos el código eléctrico de instalación, ¿ok? Tenemos normativas con respecto a la calidad de los materiales, ¿sí? Laboratorios y demás. Tenemos referencias, por ejemplo, las pruebas como tal, deben estar de alguna u otra manera estandarizadas. Entonces, si yo te digo, mira, yo pruebo el transformador acorde a esta normativa. Entonces, tú me pones las pautas y digo, ok, entonces necesito, por darte un ejemplo, que nuestro factor de disipación que hayamos medido en fábrica no supere 0.5%, que nuestra relación de transformación no supere 0.5%, que nuestra medición de resistencia de ganados no supere el 2%. Tú pones las pautas en función de una referencia, ¿sí? Y de esa manera, ni tú ni yo estamos después argumentando o peleando, ¿cierto? Aquí está el documento. Este es nuestro lenguaje de comunicación. Y fíjate que muchas veces lo importante es que cada vez que nosotros vamos a estos comités trabajamos con gente de academia, ¿sí? De universidades, de centros de investigación, usuarios finales, fabricantes de equipos de pruebas a nivel general, fabricantes de transformadores. Y la idea de un momento es decir, bueno, lo que nos interesa más que nada es la industria a nivel global, ¿sí? Entonces, vamos a dejar un poco la marca o la empresa que yo le presento y voy a pensar como especialista en el área, ¿cómo contribuir de mejor manera a que la industria crezca, a que la industria se mejore, a que las oportunidades, a que la confiabilidad de los equipos que están en campo, a que la seguridad del personal que trabaja en campo vaya hacia arriba, ¿sí? Me interesa que tú, si es que estás trabajando, operando un transformador, cada día regreses tranquilamente a tu casa, a través de tu familia, ¿sí? Y que no estés simplemente caminando al lado de un transformador asustado de lo que pueda pasar o pueda explotar, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra principal intención. Yo creo que en ese sentido, comités como IEEE, comités como IEC, como CIGRE, como tenemos una asociación aquí en Norteamérica que es NETA, todos ellos lo que buscan más que nada es la seguridad, ¿sí? Seguridad, confiabilidad y continuidad de nuestro sistema operativo. Cuéntanos también un poco, un poco retrocediendo, vamos a la parte más básica. ¿Qué hace el transformador dentro de toda la red eléctrica? ¿Cuál es la función principal del transformador? Si tú te pones la mano en el pecho, ¿sí? Y lo que sientes es un latir, ese corazón en ti, ese es el transformador en el sistema eléctrico. Y lo voy a decir de esta manera. Dentro de una subestación existe una serie de elementos y tú tienes interruptores, tienes cables, tienes elevadores, tienes computadores, una serie de equipos. Todos estos equipos, ¿sí? A excepción del transformador, su función es protección, control, medición. El transformador es el único equipo en la subestación que realmente hace un proceso de conversión de energía. ¿Sí? Y nos permite además llevar la energía desde el punto A hasta tu hogar. Si nuestro sistema de generación trabaja, por ejemplo, a 13,800 voltios, yo no puedo transmitir toda esa energía a 100 kilómetros a los mismos 13,800 voltios. ¿Por qué? Porque necesitaría unos cables sonómente gruesos, porque tendría un montón de pérdidas. Entonces lo que hago yo es elevar el nivel de tensión, bajar el nivel de corriente, pero mantener la eficiencia, mantener la misma potencia. Y eso es donde nos ayuda. Pero para que eso se permita y pueda pasar en el sistema, yo necesito esta energía eléctrica convertirla en energía magnética y de energía magnética nuevamente se convierte en energía eléctrica. ¿Sí? Entonces aquí es donde nosotros vemos justamente el principio fundamental del principio de conservación de la energía. ¿Sí? Y todo lo que en ese proceso se pierde, ¿sí? Cuando hablamos de la eficiencia del transformador, vendría a ser justamente energía que no la podemos aprovechar y se disipa. Entonces por eso hablamos de disipación. Y hay muchas cosas, por ejemplo, cuando nosotros conocemos de pruebas dieléctricas, ¿cierto? Hablamos del factor de potencia. Y a veces de factor de potencia se confunden a veces la gente en la terminología. Pero cuando hablamos del factor de disipación, tal vez sea más puntual esa terminología, porque realmente esa energía que no se aprovecha, esa energía se disipa y se disipa en forma de calor. ¿Sí? Entonces tú puedes tener un bonito calefactor, ¿sí? Pero un mal transformador, ¿cierto? Entonces algo que es muy interesante es que, por ejemplo, esta parte de la eficiencia, de este corazón que es el transformador dentro del sistema energético, cuando sale de fábrica, ¿sí? Pues debe estar al máximo de eficiencia y debe operar en el transcurso de su vida útil a ese máximo de eficiencia. Y si nosotros tenemos la capacidad de ver cambios en el proceso, cambios en esa eficiencia del transformador, si es que incrementan las pérdidas del transformador, preguntarnos por qué. ¿Es porque tenemos algún problema en el sistema electromagnético? ¿Es porque tenemos mayores pérdidas dentro del sistema energético? ¿Por qué estamos teniendo una deficiencia en la eficiencia de nuestro transformador? ¿Ok? Pero, vuelvo y repito, nuestro transformador es justamente ese corazón que mantiene todo el resto de la red funcionando a diferentes niveles de tensión. Vaya, qué importante. ¿Qué hacer cuando el transformador explota o cuando un bushing explota? ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, hablemos de que no explote primero. ¿Ok? Si ya explotó, ya nos tenemos mucho que hacer, ¿cierto? Pero, seamos, yo digo, seamos mejor proactivos antes que reactivos, ¿sí? Si tú estás interesado en conocer exactamente cuál es la condición de salud de tu transformador, te invito a que converses con tu especialista de confianza, ¿sí? Conversa con nosotros. Tenemos nuestro grupo de especialistas a nivel mundial, ¿sí? En Latinoamérica, en Norteamérica, en Asia, Europa, África, todo el mundo. Cuéntanos, ¿sí? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué está cambiando en tu proceso? Nosotros te podamos ayudar con una guía útil, ¿sí? Justamente de cómo hacer no solamente la parte de pruebas, sino la parte de monitoreo de tu transformador. Y yo pienso que ahí tenemos una gran diferencia con muchas otras empresas de la industria. La experiencia que nosotros tenemos en pruebas fuera de línea, conjuntamente con la experiencia que tenemos en pruebas en línea, conjuntamente con la experiencia que tenemos de nuestros laboratorios de pruebas de aceite, por ejemplo, de sistemas de aislamiento. No puedes comparar eso con ninguna otra empresa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la capacidad de hablar no solamente de una prueba, sino nosotros podemos hablar de una variedad de pruebas eléctricas, ¿sí? Desde relación de transformación hasta pruebas de espectroscopía dieléctrica, ¿sí? O pruebas de factor de disipación, variables a 60 Hz, variables a 1 Hz, ¿sí? Donde lideramos la industria, ¿sí? En interpretación de resultados dieléctricos. Podemos hablar de pruebas en línea, descargas parciales, podemos hablar de sistemas de monitoreo en línea a través de análisis de contenido de gases, concentración de gases disueltos en el aceite. Y aparte de eso, podemos fundamentar nuestro razonamiento en base a los años que tenemos de lo que adquirimos recientemente en nueve laboratorios dentro de Norteamérica de análisis de aceite dieléctrico. Entonces todo eso nos complementa muy bien nuestra esfera de expertise, de conocimiento, para poder proveer una mejor ayuda a nuestro cliente de tal manera que no sea reactiva la acción, sino proactiva, preventiva. Nuestro interés es justamente que tú tengas una guía, si me permites mostrarte esto, de pruebas y monitoreo, ¿sí? Y algo que es interesante es conocer cada una de las partes que pueden estar afectadas de nuestro transformador, qué pruebas se pueden realizar y cuáles son las mejores para analizar cada uno de los componentes de nuestro transformador. Entonces, si alguien está interesado, les invito a que le pidan a Daniela una copia de este folleto también interesante. posiblemente en el pie del podcast les dejaremos también un link para que ustedes puedan descargar nuestro catálogo de transformadores, el nuevo catálogo que estamos lanzando y también un póster, el póster que viene acá atrás, para que ustedes también puedan tener acceso a esa información ya un poco más escrita, más en papel para que la puedan mirar. Diego, entonces, con la evolución ahora que todos estamos hablando, sabes, de energía renovable, ¿cómo has visto que esto ha afectado o cómo has visto que ha cambiado la industria de transformadores ya viniendo de la parte de energía renovable? Con las energías renovables nos hemos encontrado con otro tipo de retos, ¿sí? Al principio, tal vez en este crecimiento rápido de las energías renovables y de las instalaciones, no se pensó tal vez mucho en el efecto que íbamos a ver en transformadores, por decirlo así. Pero hoy en día estamos viendo justamente que efectos como armónicos, procesos de velocidad variable que tenemos en la turbina, la presencia del viento o no presencia del viento y todo esto, la electrónica, nos generan ciertos componentes armónicos de los transformadores que nos están notando nuevos gases. Y fíjate que, por ejemplo, justamente hemos estado participando con los comités de transformadores y de estandarización. En el análisis de los gases disueltos, por ejemplo, en el aceite, en transformadores que están directamente conectados a turbinas eólicas. Y realmente no hubo una conclusión precisa porque muchos de estos transformadores pues no fueron originalmente diseñados para un sistema eólico, no estuvieron originalmente diseñados para este tipo de armónicos, para este tipo de efectos. Y ahora encontramos mayor cantidad de gases, en algunos casos tenemos sobrecalentamiento en alguno de ellos, pero yo pienso que eso en cambio ha dado la pauta a los fabricantes de mejorar su diseño, ¿sí? Y a los usuarios de entender que existe la problemática y que debemos tomar nuevas pautas, nuevos parámetros de diseño. ¿Cómo está creciendo esto? Esto va a crecer y va a seguir creciendo, ¿sí? Y si antes nosotros manejamos, por ejemplo, un sistema de, tengo mi subestación, tres, cuatro transformadores o diez transformadores en cada una de las subestaciones, lo que quiera que esto fuera, pues ahora tú tienes una hilera, ¿sí? De turbinas eólicas que pueden ser cinco, como pueden ser cien, ¿sí? Y cada una posiblemente tiene un transformador a su pie o en el cabezal o lo que quiera que esto fuera. Y yo pienso que desde el punto de vista del diagnóstico, nos interesa la portabilidad, la facilidad de que tú como especialista en pruebas puedas ir y analizar cada uno de ellos. Entonces, la accesibilidad, el acceso que tienes a estas unidades, ¿cómo vas a llevar tus equipos si necesitas hacer pruebas? ¿Cuáles son las pruebas específicas que necesitas? ¿Es un transformador inmerso en aceite o es un transformador seco? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? ¿Cómo te vas a movilizar? ¿Vas a estar empacando cables cada vez que vayas a cada transformador? ¿O llevamos simplemente un vehículo de pruebas en el cual tú manejas muy fácil el sistema de conexión o tienes un panel de control? ¿Haces todas las pruebas? ¿Terminas eso? ¿Retiras los cables y sigues la siguiente? ¿Sí? Aparte de eso, puede ser un proceso en el cual tú tienes que ir a cada una de las unidades y tomar muertas de aceite si es que están inmersos en aceite. Entonces, vuelvo y repito, la evolución de las tecnologías. ¿Cómo entendemos ahora el comportamiento del diagnóstico de un transformador seco? Hay muchos transformadores de tipo seco, tipo encapsulado que están ahora en el área de renovables. Ha ingresado también la idea de estas tecnologías en aceites o líquidos alternativos, fluidos alternativos, con los cuales también tenemos tiempo para aprender un poco más. Es un comportamiento distinto. Nosotros conocemos aceite mineral por muchos años. Esta es una tecnología que está por 15, 20 años, tal vez, de la industria que todavía estamos aprendiendo. Especialmente en estos fluidos alternativos lo conocemos muy bien al inicio, ¿sí? Cuando está nuevo. Pero los diferentes procesos, en su proceso de envejecimiento, hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Ahora que no es algo solo experimental, sino que ya hay unidades que están con 5, 10, 15 años de servicio en campo. Y esas son las que me están entregando mayor información y de las cuales estamos aprendiendo mucho. Yo me imagino que a lo largo de tus años debes tener muchísimas anécdotas, ¿no? Pero podrías contarnos tal vez una anécdota que te haya marcado, que tú la recuerdes muy vívida. O sea, obviamente no diciéndonos del lugar ni dónde estaba, pero sabes un poco más suelta la información. Pero, a ver, anécdota de qué. Una anécdota de, no sé, por ejemplo, el transformador más antiguo con el que hayas trabajado, o el transformador en la locación más compleja con el que hayas hecho pruebas, que algo que te haya marcado, digamos, tanto en tu vida profesional como en tu vida personal un poco. Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes tal vez es cuando tú ves a un transformador, sí, y realmente se te dobla la nuca el momento que sigues viendo el transformador hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y no te terminas de ver. Tuve la oportunidad de ver, justamente, a nivel de una fábrica, a nivel de fábricas, la utilización de uno de nuestros equipos para el proceso de secado en bushings de extra alta tensa. Y cuando tú te paras al lado de un bushing de 1200 KB, ¿sí? Pues no. Es una impresión increíble porque realmente tú ves un gigante el que está al lado tuyo y te puedes empezar todo lo que está adentro ahí, y luego te puedes empezar, bueno, si es que este es solamente el bushing, el tamaño del transformador donde va a ir esto instalado. Y yo pienso que cada vez que voy a visitar un fabricante, sea de bushings, sea de transformadores, sea de cambiadores de tomas, es como que a un niño pequeño los llevas a Legoland o los llevas a Disneylandia, ¿cierto? Yo pienso que todos estamos en esta industria, disfrutamos de eso, más que otra cosa. Hemos visto ahora, por ejemplo, los transformadores para sistemas de conversión, ACDC, corriente y también es sumamente interesante ver la construcción y tú te vas a ver que son sistemas con capacidad para, diseñados para tensiones nominales sobre los 500 kilovoltios. eso te hace sentir especial, pienso yo, ¿no? Y creo que hemos estado en locaciones donde es muy difícil de llegar, ¿sí? Y lo encuentras por ahí a un transformadorcito que ha estado casi que abandonado y está todo corroído y no puedes leer los datos de placa. Y yo pienso que esa es una experiencia interesante, la tuvimos alguna vez con algunos de nuestros compañeros de Latinoamérica que le pedía yo que me dé los datos de placa y él estaba parado al frente de la placa y le digo, ¿qué pasa? ¿No puedes leer la placa? Me dice, si tú puedes leerla. Estaba todo borrado, estaba todo corroído. Entonces, el cliente nos dijo, pues, yo tampoco tengo la placa y a ver cómo me lo prueban. ¿Sí? Pero, sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas en la historia de haber hecho pruebas. ¿Cómo crees tú que Meger influye en la industria? ¿Cómo crees? ¿Cuál es el rol específico que Meger tiene en la industria de transformadores? Yo pienso que Meger dentro de la industria de transformadores tiene no solamente la posibilidad de influenciar de una manera positiva, sino de, tiene la responsabilidad técnica de ser parte de la industria. ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos día a día es justamente velar por los mejores intereses de la sociedad. Nuestro interés es de que el producto que tú adquieras sea el más conveniente para la aplicación que tú tienes. No me interesa simplemente que tú tengas un equipo X. ¿Sí? Me interesa que tengas lo mejor. Lógicamente que sea la marca Meger. ¿Ok? Pero, deben satisfacer las necesidades de tu aplicación. Debemos estar conscientes de la realidad bajo la cual tú trabajas. Y no solo eso, no es solamente tener un equipo de pruebas, tener el soporte técnico, tener la capacidad de proveerte soluciones de servicio para la calibración, para una ayuda a nivel telefónico. Queremos ser parte, ¿sí? Yo pienso que nuestra contribución es esa. Darte un valor agregado, ¿sí? Como compañía. De que estamos contigo en el camino, en ese trayecto profesional tuyo, en tu éxito profesional. Queremos ser parte de tu éxito. ¿Sí? Queremos llevarte a que puedas tomar decisiones técnicas. Y no solamente técnicas, sino también económicas. ¿Sí? Que sean la mejor decisión para tu sistema operativo, para tu personal, para tus recursos económicos y técnicos. Ahí es donde nosotros estamos. Muchísimas gracias, Diego. En realidad, qué gusto escucharte hablar con tanta pasión. Creo que por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Les invitamos a que nos vean en nuestros próximos episodios. Entonces, posiblemente vamos a seguir hablando más del tema acá con Diego. Pero con la mano en el corazón. Claro, obviamente. Siempre con la mano en el corazón para que se acuerden la importancia del transformador en la vida y en la industria eléctrica. Ahora sí, ingeniero. Confiésese. ¿De qué? Vamos a hacer unas pequeñas confesiones. Cuéntanos, Diego, tu comida favorita ecuatoriana. Mi comida favorita ecuatoriana. Hay, realmente hay muchas. Costa, cielo, oriente. La favorita. La que le pongas arriba, casi casi al lado de Dios. Híjole, no, al lado de Dios. Lógicamente, la comida de mamá. Hay algunos platos típicos a los que vayan de visita por Ecuador. Les recomiendo siempre que no se olviden de comprar y probar unas empanadas de morrocho. Un caldo de patas. Un llamar locro. Sigo con la lista. Nosotras me. Cuéntanos, a ver, tu género de música preferido. Guau. Tal vez, según lo que me dicen mis hijas, pues mi música está muy cavernícola ya, prehistórica. Me gusta mucho la música de los ochentas, en distintas áreas, desde la música andina, rock latino, rock pop norteamericano, mucho los ochentas, mucho los ochentas. Mucho los ochentas. Desde lo romántico hasta el heavy metal. Variadito, como rock cola. Última pregunta para ti. ¿Qué prefieres, la montaña o el mar, la playa? Pues, yo creo que me quedo en la playa. ¿Descansando? Descansando. Tomando un solcito. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego, para acompañarnos. Gracias también a nuestra audiencia por estar presentes aquí en este nuevo episodio del podcast. Los esperamos en la próxima y, por favor, compártanlo para que la gente también, sus amigos y todos puedan disfrutar de estos episodios. Gracias. Hasta la próxima. Y gracias a ti, Daniela. Gracias, Diego.